María Isabel, contanos cómo llega el familiar de la persona fallecida a verte a vos. Bueno, en realidad yo trabajo con el doctor Patricio Zanardi y la doctora Gregorina Váscolo en el equipo de procuración y los acompaño a ellos en el momento de dar la comunicación familiar. La peor de las noticias que es la muerte de un familiar fallecido. En ese contexto es en el que yo me presento como psicóloga del equipo y empiezo una tarea terapéutica, como yo le digo, a este tipo de comunicación que hacemos. Es una familia que acaba de recibir la peor de todas las noticias, que entra en un momento de crisis y que en ese momento no puede integrar ni asimilar ningún tipo de información. Así que en realidad lo que hacemos nosotros es esperar a que esa familia pueda integrar la muerte de su familiar para recién ahí comunicar el tema de la donación de órganos. ¿Cuáles son las reacciones más comunes con las que te encontrás en ese momento? Bueno, así como hay distinto tipo de personas, hay distinto tipo de reacciones. En ese momento de shock las personas pueden reaccionar sin hablar, haciendo de cuenta como que no les dijimos nada. Otros incluso hasta pueden llegar a reírse, otros se enojan, todos siempre con un límite de lo que puede llegar a ser una reacción violenta, ¿no es cierto? Pero no estamos nosotros en condiciones ni somos quienes para juzgar la reacción de cada persona en un momento tan difícil porque ninguno de nosotros sabe cómo podría llegar a reaccionar en ese momento. Y nuestra tarea, que es una tarea de una escucha activa, es decir, poder darles el espacio, contenerlos, darles el espacio para que ellos puedan expresar todas las emociones que tienen en ese momento tan difícil. ¿Hay alguna diferencia entre los familiares de aquellas personas que han declarado su voluntad de donar y quienes no lo han hecho? Sí, y por eso es tan importante también que cada uno de nosotros entienda que es importante poder hacer uso del derecho que tenemos de expresar nuestra voluntad acerca de qué queremos hacer con nuestros órganos luego de haber fallecido. ¿Por qué? Porque cuando uno lo plantea de esa manera y la familia está enterada o no, pero la expresión estuvo positiva, la donación, realmente la familia se siente mucho más tranquila y les permite resignificar la muerte de su familiar de una manera diferente. Cuando no es así, más allá de que la ley expresa, de que al no haber expresado una voluntad negativa a la donación, todos somos donantes, es difícil a veces planteárselo a las familias de esa manera y en un momento tan complejo. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos que ellos pudieron comprender absolutamente que la persona querida está realmente fallecido, porque con el tema de la muerte encefálica a veces se complica un poco que lo puedan comprender y no confundir con un paciente en coma, por ejemplo. ¿Cómo trabajas entonces? Porque hay personas que, como vos decías, manifestaron su voluntad de donar, entonces eso es mucho más fácil. Ahora, ¿qué pasa con esas familiares de personas que no han manifestado su voluntad de donar? Bueno, al momento en que los doctores pueden entender que ver que la familia asimiló la muerte y comprendió de qué se trata y se le comunica la donación de acuerdo a la ley, pueden darse varios casos, ¿no? En el primer momento que puedan decir que no y ahí es donde entra nuestro mayor trabajo. Primero que el trabajo más importante es darles contención, porque más allá de todo el tema de la donación nunca podemos dejar de tener en cuenta que estamos hablando de personas, que estamos hablando de familias que sufren y que estamos hablando de vidas. Y el poder donar es poder dar vida después de nuestra vida, ¿no? Pero en ese momento las familias no lo pueden ver de esa manera. O sea, a veces pueden tardar un rato, pueden tardar horas y lo que hacemos nosotros es, en el marco de esa contención, permitirles que ellos mismos, al hablarnos de su familiar, de cómo era, que generalmente cuentan anécdotas muy buenas de su familiar, ellos mismos lleguen a decir que quieren ser familias donantes, ¿no? Más allá de que la ley lo diga de esta manera. O sea, ellos están absolutamente de acuerdo en muchos casos y en otros no. Pero en la mayoría de los casos sucede que logran comprender que porque esa persona era de determinada manera puede ser un potencial donante. Claro, porque la ley lo que dice es que si uno no expresó su negativa es porque está de acuerdo en realidad con la ley. Y bueno, las familias lo aceptan de esa manera. Algunas y otras todavía requieren un mayor trabajo y algunas no aceptan la donación. Entonces es fundamental dejar en claro que, por un lado, se trata de trabajar para que logren donar, pero por otro siempre se respeta absolutamente la voluntad de la familia. En realidad lo que nosotros tenemos que tratar es que se respete sí o sí la ley que dice que todos somos donantes salvo que hayamos expresado nuestra negativa.